Mis amigos Lucho de Seda nuevamente, esta vez para agradecerles a los organizadores de la serenata a Santa Librada y yo con mucho gusto, amor y devoción quiero ofrecer mi canción a Santa Librada. ¡A mi patada Santa Librada! Santa Librada de la tabla, he obtenido inspiración a recordar otra vez la fiesta y al tener que celebrar el folclor que es nuestra grandeza. Patrona de los tableños, eres tu virgen venerada y en mi voz pongo todo el empeño para cantar allá en las tablas. Voy bajando del canajagua con los bueyes y la carreta Voy bajando del canajagua con los bueyes y la carreta y digo voy pa' la fiesta de mi patrona Santa Librada Con mucha devoción Santa Librada Santa Librada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Santa Librada ¡Ay, ay! 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 CC por Antarctica Films Argentina